de la semana. Bienvenidos a gente, amigos, qué alegría comenzar una nueva semana junto a ustedes. Estamos recargados con toda la información del espectáculo que ustedes quieren saber. Comenzamos. La Santa Diabla ya está en Ecuador, Gaby Espino llegó en la madrugada y desde luego que la fuimos a recibir. Sandra Rivadeneira nos cuenta todos los detalles del arribo de esta actriz que viene como invitada especial de Coavisa. La vemos de lunes a viernes en horario estelar en un papel que ha hecho que los televidentes se prendan del televisor. Es por eso que muchos seguidores esperaban la llegada de la Santa Diabla. Este domingo la actriz Gaby Espino arribó feliz a Hoyaquil y al pisar tierra ecuatoriana sus primeras palabras fueron para gente. Feliz, feliz de regresar a Ecuador, de verdad que sí, vine a compartir, a promocionar la novela que sé que la están viendo bastante y a pasar unos días aquí en Ecuador. Con una sonrisa consintió a cada uno de sus fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para tomar fotos y darle algunos regalitos. La guapa y talentosa venezolana es invitada especial de Coavisa, pero para esto hay que estar pendientes de nuestra programación. Sorpresita, tengo bastante, voy a ir a varios shows y pues ya verán por ahí las entrevistas y las fotos que vamos a hacer y vamos a ir contando varias sorpresas. Pues sin duda una noche amena con una actriz que derrocha empatía y sencillez a sus fans. Un beso a toda la gente de gente. Y Salinas se prendió con las DJ Nervo en un concierto espectacular, lleno de luces y buena música electrónica. Ya sabe, Carchi fue parte de esta fiesta que sin duda le da la bienvenida a la temporada playera. ¿Quieren ver cómo disfrutaron de este evento? No se pierdan la siguiente nota. Me llevó a cabo la segunda edición de Salinas Music Fest. Miles de jóvenes se dieron cita en el Salinas Golf and Tennis Club para bailar al ritmo de las mezclas electrónicas de artistas nacionales e internacionales. Alrededor de las doce y media de la noche, llegaron al lugar de las gemelas. Previo a su show, nos comentaron la alegría que les causaba estar en nuestro país. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Ecuador. Es su primera vez. ¿Nuestra primera vez? Sí. ¿Emocionadas? Sí, este lugar es legendario. El amor de esta música se está propagando y estamos felices de venir a lugares así, a tocar la música que nos gusta. Actualmente están de gira y preparan su nuevo material discográfico. Estamos terminando el álbum, escogimos las pistas y estamos terminando las mezclas finales. Estas hermanas ocupan el puesto número dieciséis de DJs en el mundo. Emocionaron a los asistentes con temas como You're Gonna Love Again y Hold On, haciendo vibrar el escenario y enamorando a más de uno con su show. Y anoche fue la gala de los Globos de Oro. Los actores aprovecharon la ocasión para lucir sus mejores atuendos. ¿Quiénes ganaron y quiénes se lucieron sobre la alfombra roja? Parejo C. Hidalgo nos cuenta todo. Veamos. Trajes elegantes y sobrios escogieron las estrellas de Hollywood para asistir a la entrega de los premios Globo de Oro dos mil catorce. Doce años de esclavitud fue elegida como la mejor película dramática dirigida por Steve McQueen, quitándole el puesto a Gravity, bajo la batuta de Alfonso Cuarón, quien se impuso como mejor director. Escándalo americano fue escogido como el mejor film de comedia. Matthew McConey ganó como el mejor actor dramático con Dallas Buyers Club y su colega Leonardo DiCaprio como mejor actor de comedia por su papel en El Lobo de Wall Street. Kate Blanchet obtuvo la estatuella dorada como la mejor actriz dramática por su trabajo en Jasmine Azul, mientras que Amy Adams se convirtió en la mejor actriz cómica por su actuación en Escándalo americano. Una vez más la latina Sofía Vergara no pudo llevarse el Globo de Oro como mejor actriz de reparto para televisión. Pero en la fría y tierna historia de Frozen, sí convenció a la asociación de prensa extranjera que otorga esos premios y la catapultó como la mejor película animada en esta gala que para muchos es la antesala de los premios Oscar. Me despido y les mando como siempre un beso grande, sigan con más de televistazo mañana nuevamente, nos vemos aquí, en GEN.